No podemos hablar del futuro sin retraernos al pasado para preguntarnos cómo nacieron las religiones y por qué. Las religiones nacieron en cada uno de los pueblos, cada uno de ellos desarrolló una forma distinta de religiosidad, Roma, Grecia, Egipto, el pueblo judío con sus sacrificios en el Templo de Jerusalén. La forma religiosa tiene que ver con la forma cultural individual de cada pueblo. Lo que sucedió a partir del siglo II fue un cambio total en lo que conocemos como religión. Hasta el siglo II de nuestra era, la religión tenía que ver con un pueblo. Si queríamos entrar en el pueblo judío teníamos que entrar en la religión judía, si queríamos entrar en el pueblo egipcio teníamos que entrar en la religión egipcia, y si queríamos entrar al pueblo romano teníamos que entrar en la religión romana. Por lo tanto, religión y nacionalidad estaban unidas. En el siglo II, aparece el maniqueísmo, el cual empieza a ser una religión internacional, luego, el cristianismo en el siglo IV, tomó el poder dentro del imperio romano y nace lo que hoy en día conocemos como Iglesia Católica Internacional, ya en el siglo VII el Islam se convierte también en una religión internacional. Hoy día países como Pakistán, Turquía y Marruecos, profesan la religión islámica, mientras que países como Colombia, Francia y Rusia, profesan la misma religión cristiana. Con las religiones internacionales aparece un problema mucho más serio y que se hizo mucho más visible con el devenir de las épocas. Las religiones debieron unir y no separar a los pueblos, pero las nacionalidades continuaron separadas junto con sus creencias, el cristianismo por su parte, se desligó por completo de su tronco y raíz judía, Nútero creó la Iglesia de la Reforma o Iglesia Alemana, Enrique VIII fundó de forma forzada la Iglesia de Inglaterra. Y volvimos de forma inevitable, al modelo de una sola religión relacionada a la nacionalidad y Estado. Sin embargo, permanecieron formas de religiones nacionales como el judaísmo e internacionales como el cristianismo. Una falla fundamental que presentan las religiones internacionales, está en el hecho de que muchos pueblos que profesan la misma religión, pueden iniciar una guerra y matarse mutuamente, porque esa religión ha sido incapaz de unir a los pueblos que la profesan. Si el cristianismo hubiera unido a los pueblos, no habría existido ninguna forma de guerra en Europa. Entonces podemos decir que, como ninguna religión es eficaz uniendo a los pueblos, todas sin excepción fracasaron. Las religiones, siempre han estado unidas al poder político. En el caso del pueblo de Israel, si el poder político era Moisés, la religión la controló su hermano Aarón quien fue el primer sumo sacerdote. El poder político y religioso, estaba concentrado en una sola familia. Cuando Mahoma aparece en Arabia ocurre de la misma forma. Cuando la iglesia naciente cristiana, se unió al moribundo imperio romano, se fusionaron al poder político corrupto y desgastado de Roma. La religión siempre ha sido sospechosa y culpable de unirse de forma premeditada y con alevosía al poder político. La espiritualidad del alma, nuestra necesidad de conexión con la divinidad, es independiente y privada de cualquier estructura religiosa, ya que podemos conectar con la divinidad en forma totalmente privada. Y si el mundo da un giro hacia una espiritualidad privada, las formas religiosas anteriores van a cambiar, no sabemos si van a desaparecer. Pero lo que sí tiene que desaparecer, es esa forma de unión y apego al poder político, porque ya no va a ser representativa de nadie, porque las personas ya intuyen que existe un interés muy extraño y oculto, que ha existido y ha estado presente a lo largo de la historia, ocultos detrás de cualquier forma religiosa. El ser humano le está dando la espalda a cualquier poder religioso y político, lo que lleva a las religiones actuales a tomar una gran decisión, porque si quieren sostenerse como religiones, van a tener que necesariamente apartarse del poder político y no continuar negociando con él, caso contrario si quieren terminar de hundirse perpetuándose como una religión de estado, continuando aliadas al poder político. En la política sucede que los intereses son de corto plazo y no de largo plazo, mientras que, en la espiritualidad, todo opera a largo plazo ya que busca la redención del mundo, el reino de Dios, queriendo lo mejor para el mundo, cosa que no se puede hacer a corto plazo. Los planes a corto plazo van de la mano con ventajismo político, y esto es pan para hoy pero hambre para mañana, ya que ponen en jaque el alma de la persona. Aunque las religiones implementen profundos cambios, dudamos de que puedan sostenerse, ya que las personas ya no quieren creer en instituciones intermediarias, lo que va a llevar a las instituciones religiosas a su desaparición, y se encuentran ya en vías de extinción. ¿Debemos creer en el Dios que nos salva, o debemos creer en un Dios que me otorga una chispa divina que me lleva a hacer un trabajo de desarrollo espiritual, hasta alcanzar el máximo de mi potencial y alcanzarle? Esta fue la percepción que tuvo y planteó Pelagio en el siglo IV y siglo V, en tal caso, la teología cristiana fracasó en el momento que triunfó San Agustín y perdió Pelagio, cuando dijo que las transgresiones son personales, no hay pecado original y nos tenemos que salvar nosotros mismos. Si una persona dice que un dogma le ha otorgado paz interior, esta persona en realidad no tiene paz interior, porque su consuelo está en el dogma, se encuentra dentro de una zona de seguridad dogmática. Podemos tener dudas intelectuales con paz interior. Mientras más dudas intelectuales tengamos, tendremos mayor paz interior, caso contrario, no tenemos paz interior si nos aferramos a un dogma creyendo que es verdad, cuando otra persona nos habla y nos mueve el piso, poniendo en jaque el dogma, terminará la paz interior porque es una paz interior falsa atada a un dogma. Debemos decirles a las personas, usted no tiene paz interior porque es dogmática, porque una persona de este tipo tiene que estar defendiendo el dogma en todo momento para mantener la paz interior. La paz interior, se encuentra dentro de las personas que se plantean infinidad de dudas a nivel intelectual, ya que van entrando en un éxtasis intelectual que los lleva al ascenso en su nivel de conciencia. Si la duda intelectual no ayuda en la paz interior, se debe a que existe un problema emocional y no un problema intelectual. Existen personas que tienen problemas emocionales y creen que su origen se encuentra en sus dudas intelectuales. Los problemas emocionales son sólo emocionales y no tienen un origen en la intelectualidad, debido a ello la mayoría de las personas que son dogmáticas tienen problemas emocionales, ya que necesitan aferrarse a un dogma para consolarse y darle respuesta a sus problemas emocionales. Si una persona tiene problemas emocionales y se vuelve dogmático, está buscando en ese dogma una paz interior que no encuentra debido a su desequilibrio emocional, en tal caso en lugar de ir a un dogma debe trabajar en la reparación de su desequilibrio emocional, ya que el dogma no le va a salvar de nada debido a que es una fuerza exterior en la que está confiando. En psicología se maneja el concepto de objeto transicional, un ejemplo de ello ocurre cuando un niño va a la cama y se acuesta con un muñequito que es su juguete favorito, porque sabe que el muñequito le va a acompañar. Los fundamentalistas religiosos se acuestan con un muñequito llamado dogma porque saben que los va a acompañar mientras estén dormidos, otros se acuestan con su pareja creyendo que su pareja va a ser como un muñequito transicional. Para ser realmente independientes en nuestra relación con la divinidad, necesitamos trabajar nuestros desequilibrios emocionales, lo que nos llevará a no tener la necesidad de dogmas. Un dogmático político o religioso es una persona que se siente débil en su identidad, este tipo de personas son las más fundamentalistas y dogmáticas, las personas más intolerantes son personas con una fuerte debilidad en su identidad. Si mi identidad es muy fuerte, no necesito defenderla. Las personas que trabajan la duda intelectual en el terreno de la mística tienen una mayor paz interior, pero en el momento que aumentan las dudas intelectuales, ya que no se tiene ningún problema en ocasionar la muerte de la propia identidad, porque si una persona quiere crecer debe matar su identidad anterior. A la institución religiosa le decimos que ya liquidamos nuestra identidad anterior, nuestro ego, porque no podemos matar nuestra identidad anterior si estamos dentro de una institución religiosa, ya que como institución nos obliga a mantener una igualdad como feligreses, sin ningún cambio de pensamiento por 20 o 30 años, lo que trae como consecuencia un crecimiento negativo, cero crecimientos, las instituciones religiosas no llevan al crecimiento espiritual de nadie, el crecimiento parte del debate y si no hay debate no hay crecimiento. La iglesia católica o cristianismo recorrió un largo camino por el dogma y pasaron muy malos momentos porque instauraron dogmas, los pastores y los clérigos continúan poniendo dogmas, y las personas están cansadas de los dogmas. Las personas quieren debatir y conectarse directamente con la divinidad, porque las personas lo que están pidiendo es honestidad, y si queremos ser honestos con nosotros mismos, no podemos pertenecer a instituciones que han construido identidades cerradas durante siglos, y es que no podemos continuar pensando de la forma que pensamos cuando tuvimos 20 años, porque significaría que no hemos crecido. Vamos a crecer o no espiritualmente, para ello necesitamos del debate permanente, si esas instituciones no lo permiten imponiéndonos dogmas, entonces esas instituciones van a representarnos menos, ya que las almas son esencialmente libres en su contacto con la divinidad. Pongámonos manos a la obra en la construcción del reino, porque cada uno de nosotros es el Mesías, tenemos las chispas del Mesías en nuestro interior, y debemos empezar a trabajar por el reino de Dios, no esperar nada de afuera, que nadie nos va a venir a salvar, ni una persona que murió en la cruz, ni alguien que va a venir reencarnado, cada alma debe asumir su responsabilidad en la rectificación del mundo. Depender de un hombre de carne y hueso que muere por nosotros, que vive por nosotros es evadir la responsabilidad que tenemos. El Mesías es el conjunto de la sociedad universal, el Mesías somos todos. No podemos juzgar el camino de nadie ni su nivel de conciencia ni de donde se encuentra, cada uno tiene un camino para llegar a la divinidad y debe recorrerlo como puede. A lo largo de la historia siempre existieron figuras de maestros que al estudiarlos nos elevan, Jesús en el cristianismo, el problema está en si es un intermediario con Dios, alguien puede decir que le encanta Jesús porque, fue un gran maestro, a otro le encanta Abraham Abulafia, Isaac Lurie, Joseph de Jicatilla, pero no son intermediarios, los maestros traen un mensaje, pero no son intermediarios y existen personas que los necesitan de intermediarios, puede ser que llegando el momento deje de necesitar la intermediación. Debemos seguir el mensaje de los maestros, porque nos enfocamos en cómo seguir el mensaje y cómo caminar. Existen almas que confunden mensaje con mensajero, y se cierran en un mensajero. Existen personas cuya energía vibra con frecuencias de mensajes de maestros diferentes, como el profeta Ezequiel o Elías. Las religiones son condicionamientos culturales forjados dentro de nuestras propias familias, no tienen racionalidad hasta que no iniciamos un proceso de investigación. Si tu familia te dio amor y practican el Islam, relacionaremos el Islam con el amor, si tu familia te dio amor y era cristiana asociaremos el cristianismo con el amor, es muy difícil asignar competencias de amor, si una persona encontró el amor dentro de la religión que practica, difícilmente querrá abandonarla. Lo que tenemos son religiones emocionales derivadas de condicionamientos culturales y familiares. En ningún caso debemos utilizar nuestras tradiciones para odiar a los demás, porque estaríamos odiando al prójimo a través de la religión, y eso es lo que ha pasado históricamente, y debido a ello ocurrieron guerras religiosas. Las religiones se unen en el amor a Dios y en el amor al prójimo, luego cada uno puede ir donde quiera, a la sinagoga, a Buda, la mezquita, Cristo. El problema surge cuando personas con miedo a su débil identidad, inician una discusión fuerte en contra de otras identidades, imponiendo fuertemente su verdad, pero cortando el camino y la búsqueda individual de cada persona. Quien nos quiere convencer de algo, lo hace porque no está seguro de lo que nos quiere convencer, quien tiene una identidad fuerte no necesita convencer a nadie del camino que está transitando, no pretende cambiarle el camino a nadie. La verdad no la tiene ninguno de los mensajeros representativos de cada religión, la verdad la tiene el mensaje de fondo, pero solo nos gusta debatir sobre la cáscara, no nos gusta debatir sobre los problemas de fondo, de fondo nos tenemos que amar y solo debatimos las formas. Para amarnos debemos saber a quien amamos, porque si no me conozco no me puedo amar, porque es difícil amar a un desconocido. En la época de Abraham no habían religiones, pero Abraham sí que tenía una visión y una opinión muy particular, podemos opinar con o sin religión, sin ideología. Llegando al punto en el que nos cansamos de autoconocernos, nos aburrimos de nosotros mismos y tenemos la necesidad de conocer el universo para hacerle un aporte, porque no es bueno caer en un autoconocimiento egoísta.